la portada esperame bichas así andamos caminando para quedarte portada esperamos esperami con estilo rachana con estilo con estilo esperate me pide esperate me pico ay yo loco me agarramos te reivindas siento en el dedo mira lo que ocurre mira lo que viene a jalar eso blanca blanca mira toca para mala blanca anda aventurera ay me quiero guardar hongo bichas vayan a quitar el dedo este de aquí abajo no lo pueden arrancar así es que entre todas no así entre todas tía luz usted ni siquiera lo ha probado ya lo estoy expulsiando yo y no pude ay es que yo no estaba aquí entre todas venga con la pala bichas una que lo jale y otra que le de con la pala abajo ahí está bichas saquemos este espérenme que yo creo que la pata la que anda aquí me pica a la cuenta de una de ese vayan todos al lado bichas 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 démosle aquí tira tira mira esto estaba jalando y yo me desacato a la tira 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 No le des para allá, hay copia. ¡Ay! ¡Ay! ¡Caperucita blanca! Mira a ver si la niña Celia es caperucita, la alma está. Pero es que necesitamos un ajadón. Con la pala, dale abajo. ¡Ay, guacalai! Pero si es una mica. Para allá no, hijo. Mira pues, presta. Un sapo. Para allá, ¿viste? Para allá, ¿viste? ¡Ay, guacalai! ¡Ay, guacalai! No, ve que es mi hijo. Ahí déjenlo. ¡Ay, guacalai! ¡Ay, guacalai! ¡Ay, guacalai! Ahí va el puntón ya. Ahí va el puntón, 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 puntón. ¿Ya? Pero como nos ponemos? Pues sí. Vamos tú. ¡Ah, mira! ¡Ah, ya se fue una! ¿En qué? Un animal. ¿A dónde le va a dar? ¿Para acá? Mira, va abonigando a otro. Pero es chiquito. Tírame. ¡Sí, picha! ¡Mirad, aquí está! ¡Ay, pero ya se fue otra vez! ¡Ay, pero ya se fue otra vez! ¡Una, tía! ¡Una, está pasa todo! ¡Vamos, tía Celi! ¡Vamos, tía Celi! ¡Vamos, tía Celi! ¡Vamos, tía Celi! ¡Los ricos! Son los que levantarlas, no voy a poder. ¡Muah! Aquí le ayuda a la avi. ¿Ah? Aquí le ayuda a la avi. ¿Vale? ¿Estás más fuerte? Dele tía, dele. Eso. Tía, póngase más para acá usted, para un lado, para que lo jale para allá la avi y usted dele con la pala. ¿Qué es el costo? No, yo no puedo. Walter, auxilio. Eso. Dele tía, métala la pala abajo, métala la pala abajo. ¡Oh, tita! Me voy a dejar en la pata, tonto. Y este, ya. ¡Ay, tú, tuitita! ¡Ay, no te... ¡Caminando, doando, dollo! Nelly, me la he cortado un pedacito de este video. ¡Con la tita, Nelly, me lia! Por limpiar esta cosa, lo... ¡Ay! ¡Las! ¡Fracasaste, Javi! Sí, es que sentía que ya me arrancaba la pata, tonto. ¡Ey, yo lejos, te voy a ir a la pata, tonto! ¡Gaby, cuidado, Javi! ¡Quítase, quítase, quítase! ¡Ay, no te... ¡Ay, Dios! ¡Te va a quitar la pata, tonto! ¡Ay, Dios! ¿Cómo te va? ¡Ay, Dios! ¿Por qué te lo vas a ver en el gym? ¡Mirad, animad! ¡Ya te ayudo, Juan! ¡Todos somos ñangos! ¡Todos somos ñangos! ¡Ayúdenle, ayúdenle! ¡Ay! ¡Ay! ¡Perdón! ¡Tal bien! ¡Vamos, chico! ¡Espérame, espérame, espérame, espérame! ¡Espérame, espérame! ¡Espérame, espérame! ¡Espérame, espérame! ¡Bienvenidos al gym! ¡Yo aquí! ¡Espérame, espérame, espérame! Para que le estén a la anguilla Hey anguilla No tía ya no lo haga para acá Para allá Para acá Jale 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 Cuidado que estoy tronco Jale Vaya Walter cuando yo nos diga Uno Jale 1 1 Niño Niño Jale Jale A las tres Jale 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 ¡No, hombre, Tun-Tun! ¡Corran a Tun-Tun! ¡Revolcámoslo! 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 ¡Chueck! 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 ¡Bienvenido a todos! ¡Bienvenido, príncipe! ¡Bienvenido a todos! Mi tía, mira que no la han llenado del oro. Es porque no la llenan, pues. ¡Vaya! ¡Bien! ¡Bien, Samuel! ¡Bien, Samuel! ¡Bien, Samuel! ¡La Tapa, Samuel! ¡La Tapa, Samuel! ¡La Tapa, Samuel! ¡Sí, sí! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡La Tapa! ¡Ya tengo que agarrar la pata! ¡La Tapa, la llora! ¡Ay! ¡Bájala! ¡Mira! ¡No veo nada a ti! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, la culebra! ¡Ahí está! ¡Mira, mira! ¡Ahhh! ¡No, no! ¡Ay! Para la niza no le pasa nada ¿Qué ustedes quieren jugar? ¿Y cómo ustedes miran que no se han jugado? ¡Ah, troca! ¡Ay sí! Me dio risa lo que hay en troca! ¿Vas a creer que troca? Agarra la pala para que no se golpeara. ¡Ah! Agarra la pala en la cadera, ¿sí? ¡Oye! ¡Córalo, Meli! ¡Córalo, Meli! ¡Córalo, Meli! ¡Córalo, Meli! ¡Córalo, Meli! ¡Córalo, Meli! ¡Ay, me piné! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahhh! ¡Tiene que regresar! ¡Ahí viene! ¡Mira a ver! ¡Otra se ve por aquí! ¡Mira a ver! 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 ¡Dónde me paso? ¡ ministerio! ¡Mira a ver! ¡Mira a ver! ¡Mira a ver! Tangira, gloria, Santa! ¡Bájense para que se miren! ¡Bájense para que se miren! ¡Mortida! 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 ¡Muchas, las mostras! ¡Arreglenos! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡No queremos pastel! 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 ¡Mortida! 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 ¡Mamá! ¡Qué remisa! ¡Salté ese! Cuidado en el ojo, Bichas. Bichas, se vean en los ojos. Porque así duele. ¡Hola, Bichas! ¡Hola, Bichas! ¡Hola, Bichas! ¡Hola, Bichas! ¡Qué bien! Aquí andas. Limpiate con agua porque andas un gran poco. ¡Lari! Echate agua en esto aquí que andas un gran poco. Huele bien. Huele bien. Esto es mío mejor. ¡Caca! Un gran poco. ¡Papá! Yo estaba espinada, eh. ¡Papá! ¡Papá! Lávese con el agua limpia que hay ahí. ¡Papá! Tía, lávese con esa agua limpia que hay ahí. ¡Papá! ¡Papá! Eras un agujero. ¡Sí, duele bien! Ay, me asusté. ¡No, no, no! ¡No께서 lo vas a matar, no! ¡Nos aprovech spike que ha hecho así! ¡Díjero! Una culebra. ¡Es una engania! Éxame morir. Métalos en el agua. ¡Sí, métalos! ¡SÍ,ме chame toco! ¡Oh, dónde metas! Agarrarla! 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 ¿La agarro yo? Agarrarla Erika! Se va a ir agarrarla! No pica! Es como un pescado! Se va! Agarrarla! El agua se va a ahogar Se ahogan afuera Agarrarla! Si lo puedes agarrar! Esa falla el miento! Ay! Ay! Ay Ricardo! Ay yo! Yo le hago a ti! Y me pongo la mano en la otra! He hecho una culebriada! Bueno muchachos siguen nos acompañando Que entre mas ratas se pone mejor Si es que Lo revisamos con otro video! Estamos! Bueno!